Córdoba, que es una nutricionista, va a tener nueva nutricionista hoy en la selección, y también Azucena Orellana, que es también encargada de alimentación e hidratación para los jugadores. Ellas estuvieron cooperando con los Juegos Centroamericanos y el Caribe, con varios atletas. Eso es interesante. ¿Picólogo deportivo? ¿No se conoce? No sé, fíjate, eso sí tendría que confirmarlo, quién sería, pero se espera de que sí llegue alguien también a trabajar esa parte mental. Sí, lo bueno es que se están sumando muy buenos elementos también a esa selección, ya parte del cuerpo técnico, y ya lo decías, nutricionistas, que es muy importante también ver la alimentación de los jugadores, porque, bueno, tiene que estar ahí pendiente de lo que están comiendo también para mantenerse en óptimas condiciones. Así es, así que es algo que, como decía Diana, es lo básico, los jugadores tienen que saber también alimentarse para dar un muy buen rendimiento. Eso es bueno, y la licenciada sabe mucho de eso, en temas deportivos, Evelyn Córdoba, tengo la oportunidad de conocerla. Y vamos a ver el primer entrenamiento también de la selección. Hoy, por cierto, por la mañana llegaron al Estadio Cuscatlán. ¿Qué hicieron con Doninga ahí al frente? Veamos. La selección nacional entrenó este martes por primera vez bajo las órdenes del director técnico español David Donigalara, quien fue presentado este lunes en una extensa conferencia de prensa en la Federación Salvadoreña de Fútbol. El combinado azul y blanco trabajó en las instalaciones del monumental Estadio Cuscatlán desde las 9 de la mañana, con puertas abiertas para la prensa deportiva durante media hora del entrenamiento. Este es también el primer microciclo de la selección nacional en lo que va del año, y estarán concentrados durante el 9 y 10 de enero como parte de la preparación previa al duelo contra el Inter Miami, que se disputará en solo 10 días en el Coloso de Montserrat. A la convocatoria han retornado jugadores con experiencia, como el atacante Nelson Bonilla, que milita en el fútbol de Tailandia con el Port FC, y el mediocampista de 34 años Darwin Serén, que posee la marca de 88 partidos disputados con la selecta, siendo el jugador que más veces defendió la camiseta azul en la historia y que viene de liderar al campeón nacional Club Deportivo Águila en el torneo Apertura. En el primer entrenamiento dirigido por Donigalara, se priorizó el trabajo físico para después ejecutar diferentes ejercicios en la cancha del Cuscatlán, para los cuales los jugadores formaron dos grupos, uno conformado por los más experimentados y el otro por los más jóvenes, como Marcelo Díaz, Melvin Cruz, Daniel Arevalo y Fernando Sánchez. Además, desde el primer entreno se hicieron presentes los integrantes del nuevo cuerpo técnico de la selecta, como Francisco Hernández y Juan Cortés, que también dirigirá a la Sub-20, además de José Peña Roca y Álvaro Misael Alfaro, quienes trabajaron con los guardametas, donde se combina la experiencia de Mario González y la juventud de Danilo Joya y Sergio Cibrián. Tras la primera media hora del entrenamiento, se terminó el exceso para la prensa, justo para que David Donigalara iniciara con sus primeros trabajos tácticos al frente de la Azul y Blanco, que ya tiene confirmados los amistosos ante Inter Miami el 19 de enero y su visita a Costa Rica el 2 de febrero. Para DC4, William Cuellar.